Hola Colombia, muy buenas noches, son las 11.10 minutos del día miércoles 20 de octubre de 2021. Están con nosotros las representantes de Coljuegos y de la Secretaría de Gobierno, quienes certifican la transparencia del sorteo Baloto Revancha. Todas las balotas han sido previamente pesadas y certificadas por Icontec. Este Halloween cambia tus temores por lugares y experiencias inolvidables con nuestros acumulados. Baloto te premia con un acumulado de 36.500 millones de pesos y revancha con un acumulado de 14.800 millones de pesos. Para que lo único que te asuste sea convertirte en multimillonario. Comenzamos con el sorteo de baloto donde puedes ganar sin importar el orden de las primeras cinco balotas. Y aquí tenemos la primera balota, la número 14, 1-4. Segunda balota, la número 15, 1-5. Tercera balota, la número 11, 1-1. Cuarta balota, la número 25, 2-5. Quinta balota, la número 22, 2-2. Y aquí tenemos la super balota que entrega este espectacular acumulado. Y es la número 16, 1-6. Mucha atención para el sorteo de revancha. Las primeras cinco balotas son... 21, 2-1, 13, 1-3. 39, 3-9. 18, 1-8. 14, 1-4. Y aquí la super balota que entrega este gran acumulado, la número 13, 1-3. Felicidades a todos nuestros ganadores. Juega Baloto Revancha y ayúdanos a seguirle apostando a la salud de los colombianos. Baloto Revancha, a un tiquete de tenerlo todo.